Hoy vamos a crear tu primer personaje. Es una técnica muy fácil y lo más interesante es que vas a poder modificar este personaje para darle más realismo en el futuro. Con mayúsculas A vamos a crear desde el menú de Mesh, de Mayas, vamos a crear una UV esfera. Con Control-D generamos una pieza, presionamos Enter, le decimos la S y le ponemos el número 2. Fíjense que lo que está haciendo ahora es el doble de lo que tenemos, con la G y la Z, pero ahora lo vamos a mover con el ratón. Si yo ahora con la S hago una escala, lo que vamos a hacer es moverlo hacia delante con la flecha verde para que ese me sitúe en donde yo quiero. Control-D, ahora voy a decir la S, aquí, con la S, ¿vale? La S es de escala y con esto voy moviendo mi forma de esta parte. Control-D, Enter y lo podemos colocar aquí. Si yo digo Control-D, va a ser un duplicado, le digo Enter y lo vamos a bajar. Y fíjense que si lo bajo, ya tiene el modificador aplicado aquí, ¿vale? Control-D y vamos aquí, con mayúsculas A vamos a generar un cilindro y con Control-R se nos va a generar en medio este loop, se llama, ¿no? Le damos a Enter y le damos a Enter dos veces, ¿vale? Porque esto tiene un donador de función. Lo voy a dar un poquito para atrás para hacer el codo, ¿no? Y lo vamos ubicando en el sitio donde debería. Le voy a decir a este añadir modificador en los modificadores, como hemos visto hasta ahora, y le damos un modificador de Mirror. Para que funcione, seleccionamos el cuerpo y se me ubica. Y aquí lo mismo. Entonces, esto se llama Blocking, pero ya puede valer para nuestro primer personaje. Regálame tu like y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.